hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mountain blade warband europe 1200 y seguimos aquí en la campaña con el de salam y a ver venga hemos mejorado un punto de inteligencia vale y no le vamos a mejorar absolutamente nada más con estos 6 puntos que tenemos creo que a ver esto que es esto es inteligencia también de instruir instruir para instruir siempre va bien pero instruir es esto o es esto esto es instruir vale vale posición a nivel 4 me parece bien de hecho me parece algo que está muy pero que muy bien y esto de rastrear y táctica pues ya me gustaría ver establecer el grupo en el mapa se incrementa y eso también es inteligencia podría gastar aquí unos cuantos puntos la verdad venga que se incremente porque eso nos puede venir muy bien que más armas enastadas ballestas armas arrojadizas pues mira por el momento vamos a mejorar las armas enastadas y bien vale estoy a ver rey felipe quien está por aquí grupo emperador otto a mostrar con el emperador otto pero audiencia vale que ya estamos con el con nuestro comandante vale 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 ya estamos a sus órdenes no no me acordaba tengo que dar la vuelta verdad el mapa eso es north umbría no castings londres y hay que dar la vuelta el mapa un poco y ahora que esto se ha quedado vale uff vale los tirones los tirones los tirones no me acordaba y supongo que más siendo estando dentro del sacro imperio pues los tirones deben ser el triple o el cuádruple bueno por el momento nada a luchar por ellos me dijisteis que cuando supiese que iba a subir el nivel que eso lo podemos mirar aquí creo no aquí experiencia hasta el siguiente nada el próximo siguiente ascenso el 31 de diciembre de mil doscientos de diciembre y aquí está que estamos aquí estamos 31 de diciembre en serio no puede ser eso eso tiene que estar mal próximo pago 31 de diciembre de mil doscientos se ha bogeado y mucho 4 de enero de 1201 igual sólo puedes jugar un año no puede ser no puede ser mira brunswick está chulo esto magdeburgo a ver si no si no esperamos un poco aquí bremen vergen esto debe ser esto naruega a ver esto será dinamarca sí 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 y tanto nada sea un poco grave porque a veces como está un poco cortado el mapa pues se ve algo algo raro por bueno el de esta la me entró a las órdenes del sacro imperador romano de saco e imperador del sacro imperador del sacro imperador romano y nada y espera a darse de tortas aquí con todo el mundo y digo vector ojo pero habéis visto los escritos que tiene pero habéis visto eso pero es que se ha contido puede perder es imposible bueno lo que iba diciendo todas las tortas que muchos me habéis dicho que porque digo tanto tanto tortas y que queréis que diga en vez de decir tortas que digo pues a darse de tortas no que os gustaría que dijese soldado alemán o vallaster alemán hombre pues no soldado no solidario solidario pues venga solidario alemán a ver si ahora me lo pone bien no perdón que sea me lo pone bien el 14 de enero de vale 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 esto ahora lo ha puesto bien vale pues experiencia hasta hasta el rango 132 vale cuando se cuando se acerque el 14 de febrero ya me haremos si hemos subido o no de momento nos vamos a zatex supongo que vamos a a robar a saquearla sacar la entera 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 no hace falta que vayan casi a bote pronto que hay 800 mil hombres no hace falta mil hombres para venir a zatex madre mía y éstos quienes serán la como como facción aquí no tengo mucha idea a ver quiénes eran estos por qué a ver si nos venimos más para acá no sea más para que ya no hay nada porque claro no creo que sea polonia no tengo ni la más remota idea con este colorcito así cada vez están viendo los colorcitos me llaman por él por el europa universal y no que tiene un color así que podría ser polonia lituania o alguna de éstas en serio pero todos hace falta todo esto para atacar la capital atacar praga no ahora tú a estas cositas vaya por dios hombre bueno pues no sé hago un sondeo ponerme en los comentarios que queréis que digan vez de tortas para cada tampoco tiene que ser más sonante no más que nada porque yo tengo fe que esto lo ve pues gente más mayor y menos mayor no y por 7.500 denares si aceptamos el duca de brabante se ofrece por lord de goda baird de escota 7.500 denares es una burrada tomar tomar eso quiere decir que yo ahora mismo tengo 13 mil denares que no están nada 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 mal vale a ver estamos 11 de enero y hemos quedado hemos quedado que hasta el 14 de febrero nada no a 14 de enero vale me falta 132 me sigue faltando lo mismo así que esta vez no voy a subir ni mucho menos bueno por lo que os decía decidme si queréis que diga si no son tortas pero yo que sé tortas creo que queda bastante bien y es gracioso a mí me hace gracia la palabra más que nada porque es en este caso no tiene varios significados como es el de la comida no tiene el significado bélico por excelencia desde tiempos romanos que se usa darse de tortas desde aníbal no lo sabéis eso nada que no estoy inventando ciertamente ciertamente está claro que mi canal no es de humor lo veis bastante bastante claro pero bueno hay que sepáis que llevo unos días grabando a muerte porque me tiene que llegar para las dos semanas que no voy a estar así que bueno esperemos que que pueda grabarlo todo 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 y no es que dice nada mira praga ahora ya está tomada para el sagro imperio a ver si nosotros nos igual me equivocaba y no tenía que ver con el empleador y me tiene que haber ido con estos otros que al menos aquí ya tienen a alguien por cierto que me habrán dado a ver un personaje voy bastante bien equipado 24 32 64 bien 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 venga seguimos aquí a lo nuestro venga hombre si sois chorro cientos mil hombres esto tiene que estar saqueado tres veces tiene que estar destruido vale batalla no había aparecido unas espadas por ahí bueno pues nada vamos de saqueo total nadie viene a hacernos frente y hemos tomado praga más puedes pedir vale acaba de cobrar bien 14 de enero sí señor fijaos fijaos creo que los entras como el sacro imperio y masacras y te haces a todos la aldea de villalobos ha sido sacada por el grupo de don d'artal de alagón viene no se encuentra bajo asedio viana venga hombre va aquí queréis tanto juntos tanto míos dan estos ahora hombre madre mía gente digo nos parece ahí pero tomate algo con este hombre 235 hombres pero no sea más fácil ir tomando mira tomar este castillo tomar este castillo tomar este castillo ir tomando vale has tomado esto y ahora esta ciudad vale pero os queda este os queda esta esta vez dejado aquí no sé no sabemos bien bien por qué y con cuanto más para atrás me voy más más fallos da así que vamos a tirar nuestro parante a por cierto lo puedo hacer un control espacio por ciento muchas veces me preguntáis oldes como haces que vaya más rápido control espacio lo he dicho en muchos comentarios a ver que no pasa nada evidentemente pero contra el espacio vale otro digo por si veis este episodio pues que sepáis que por tener eso control más espacio ya os lo control más espacio ya hacéis que vaya más rápido no es mi caso porque ahora como estoy a las órdenes de otro pues contra el espacio no ha sido para nada lo estoy pulsando y la velocidad es la misma para 235 es donde estoy yo vale y ahora que te vas a regrupar el castillo pero pegados hombre pegados que hace momentos ahí se ha estado pegando bueno hace un momento no en el anterior hemos estado ahí peleando bastante bien pero bueno es lo malo de estas órdenes de alguien que bueno se pega cuando quiere a ver hacia dónde vas y cuando va solo eso quiere decir que va a descansar seguramente a este castillo no a brunswick si acertamos en brunswick y ahí me quedo pues vamos a ver si le podemos dar un poco de chicha al asunto no no me deja uy pero vienen todos a ver si va a haber algún torneo o algo unirse al banquete caminar por el patio no unirme al banquete no porque me van a decir que es donde vas matado vale no porque a ver 200 300 400 500 600 700 800 pues eso que somos mil y pico qué barbaridad y qué rabia me dan estos cortes estos microcortes que era aquí me da una rabia venga pero ahora asaltemos algo no os podéis enteplice no os podéis ahí iros directamente a decir o como se lea oan oa melnik pasan de largo en plan yo no sé nada y si sabéis si sabéis estas dos ciudades nos vendría muy además serían limítrofes con el resto no pongáis ahí hombre bueno chicos pues no iba a hacer una cosa no 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 primero pensado porque necesito grabar a saco necesito grabar a saco porque si no no me da no me da y no me puedo permitir el lujo ahora mismo de dejar esto y cuando haya un combate ya ponerme ya sé que igual os parece un poco aburrido este episodio la verdad es que lo lamento mucho pero bueno oye yo voy hablando de fondo y si os voy explicando bueno cosas interesantísimas por cierto no sé si os lo he dicho ya ya que está hablando de cosas interesantes pero me estaba leyendo los libros la trilogía santiago postriguillo de de aníbal o bueno de aníbal o de o de público con el ocipión mejor dicho quizás y nada voy por el segundo libro por las elecciones malditas y la verdad es que estoy acabando acaba de luchar en la batalla de zama y brutal brutal de hecho todas las batallas que se recrean la batalla de tesino la batalla en donde más serán bueno el hombre por fin batalla tengo que ayudar al y a quien ayudo yo pues a este no tenéis 71 a este porque tenemos 354 digo yo así con los sajones alemán vale alemán vale sí sí hay gente alemana es bien he emperado lo todo vale ahí está el emperador oto para demanda un hacha y una espada pues con el hacha está creo que puedo romper muchos escudos venga vale hombre de api alemán no estoy no estoy muy por la labor de avanzar lo que bueno sigo explicando porque ahora vamos a empezar con la danza de la muerte lo sabéis no vale pues lo que os decía está súper bien me gustaría saber si alguno de vosotros lo habéis leído y la verdad es que no sé no sé a mí me parece brutal la manera en que bueno te explica las batallas las sensaciones de de los personajes cuando muere uno te creas loco de hecho hay una hay un hay un pasaje no por decirlo así que representa que es la entrada al al infierno de uno de los bueno de varios tribunos no de del ejército y la verdad es que a mí ese ese trozo madre mía de verdad y poner te pone los pelos de punta está súper súper bien yo lo recomiendo si os gusta bueno evidentemente también os tiene que gustar no sólo no sólo la historia sino que tendrá que gustar la historia de roma y más bueno esa esa historia bueno y los pintan como bueno pues como los mejores ejércitos no de de roma y de cartago y hoy no sé si me tendría que estar matándolo o no vale pues bueno lo dicho son no sé son libros muy muy buenos yo creo que sí que os podría gustar a cualquier lector no no sólo porque os guste ya más o menos la historia sino simplemente porque creo que están muy bien explicados y la verdad es que evidentemente me haréis la broma de que si me están pagando por ello evidentemente no me están pagando por ello no me están pagando por ello nada a ver dónde hay más gente por allí por aquí parece que también no si no este hombre dónde va a no ha visto que ahí no hay nada vale pues eso me hay mucho la broma de esto pero nos digo ya os aseguro que absolutamente no me pagan nada ojalá me pagasen por poner publicidad pero no sé es con un libro que estoy disfrutando tanto leyendo que la verdad es que me gustaría poder compartirlo con alguien no porque bueno claro me estoy leyendo yo este libro yo solo no puedo compartir mis sensaciones o mis experiencias con el libro porque bueno yo creo que él es un libro y un libro que te guste mucho al final es incluso tener es una experiencia ahora se capturado yo perfecto y aquí no voy a poder capturar a nadie no hemos capturado a mira este pues venga hecho por pedir a audiencia no haber reporte el comandante el siguiente ascenso es el 28 de enero vale vamos a estar atentos al 28 de enero vale pues lo dicho no sé yo cuando leo un libro si me gusta a mí en los libros me me despiertan sensaciones no hay más si son libros que yo considero que bueno que están bien y bueno también este mente como lo escriba no porque me dio libros que son una técnico que un tánico suplicio está leyendo los y pensar dios cuando los acabo oremos una página y decir que acabo de leer porque mi mente se ha ido a otro a otro sitio no es el caso no es el caso de este libro aún me absorbe mucho y bueno si alguna cosa lo leí si lo queréis comentar y tal pues nada a mí yo estaría encantado encantadísimo a ver bueno pues nada después de esta batalla ya habéis visto que he matado a no habré matado más de dos o tres y man y incluso he matado solo a uno puede ser la supoca 2 y me ha dado para para subir para subir de nivel así que bien vale a ver estamos a 26 uy como no han perseguido ayer venga y como ha hecho la cinta del tío en plan jaja no me enviáis ni locos vale pues nada ya estamos a 26 hemos tenido un una mini escaramuza está bien lo que pasa es que como veis no sé en qué ejército me tengo que poner a menos que me digan los que si el comandante o todo es el emperador otto antes diría a vales de sí pero si no no tengo ni la más remota idea 27 enero mañana mediodía tarde media tarde atardecer noche media noche madrugada vale entonces inventario nos lo quitamos todo nos dijisteis bueno me dijisteis no sé si fue quien fue quien fue no sé si fue joaquín o alguien más que me dijo si te lo quitas y luego subes de nivel no te ascienden te dan te quedas con el equipo más lo nuevo que te dan bueno veremos a ver si es verdad supongo yo que sí y a ver sargento alemán vamos a ver inventario así sí 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 porque es uno de estos dos yelmos a no no pero la cota no no 24 no la cota de 32 y además tenemos un hacha y el hacha no está que va que va no este esta especie de buco o llámalo como quieras no esto lo han arreglado te lo quitan igual más 25 más 43 la malla aláldica madre mía como te equipan aquí bueno a ver vamos a ver cuándo es el siguiente que necesitamos para subir 296 al actual 150 que dices están dando 150 ahora y vaya no puede subir más no sé si al menos un nivel más hay y eso estaría bien y lo que me gustaría es que me mejorasen a algo más porque siempre hay algo más que te pueda mejorar sargento bueno ahora soy sargento yo que sea capitán por ejemplo algo así parecido eso molaría maría porque te podrías introducir a nobleza de esta manera poco a poco no no sé si se podría o no no lo sé no lo sé pero bueno igual sí bueno pues nada este episodio de momento creo que no va a haber muchas más peleas y si la hubiese pues tendría que dejarla que espero que no se metan una pelea porque no 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 puedo nada se va a meter en peleas está yendo a gratis verdad tiene toda la pinta nada va a pasar de largo no por aquí vale pues no no sé bien bien a dónde va a ir pero bueno como no me puedo jugar a ver si va a ver una batalla o no lo voy a dejar aquí así que nada espero que os haya gustado el episodio like favoritos comentar y suscribiros nos vemos en el próximo episodio hasta luego